Si muero lejos de ti ¡Arriba, Francisco! Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana ¡Se canta! ¡A mi tierra mexicana! ¡Feliz gracias, Venezuela! ¡Qué lindo! Si muero lejos de ti ¡Qué gigante estoy! Dormido y que me traigan aquí Que me digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos De ti ¡Arriba! ¡Feliz gracias, Venezuela! ¡Feliz gracias, Venezuela! ¡Feliz gracias, Venezuela! Necesito un aplauso para Francisco Tenedor Francisco Tenedor Así se canta Así se canta Yo quiero felicitar en primer lugar A Nelson Verde por tener la iniciativa Y conjuntamente a Gudiño Rafael Gudiño Por aceptar que se hiciera aquí En Exposulia Ídolos de la canción Fíjense como ese público Disfrutó La actuación De Francisco Tenedor Sienten que vale la pena No han mirado nunca el reloj Dicen No importa que pasen las horas Aquí disfrutamos Cada actuación Hay aplauso para Tenedor ¡Feliz gracias! Despedimos con un fuerte aplauso A Francisco Tenedor La noche de hoy en Exposulia Ídolos de la canción Zulia ¡Feliz gracias!